Bueno, ayer estuvimos, para contarle al público, teníamos distintas opiniones con Ari sobre lo que estaba pasando, sobre el resultado, ¿no? Bueno, vos estás preocupado por el desafío a la figura presidencial que está haciendo la RETA, claramente. A mí me parece, y ahora hace un rato hablando, por lo que veo al gobierno también le parece, que el tema de que la justicia desafía al gobierno no es nuevo, ¿no? Y que muchas veces le gana la partida o le tuerce el brazo, no es nuevo, es parte del LOF, es algo que está ocurriendo aquí en la región. Y que ni siquiera es nuevo, digo, le pasaba a Cristina, Cristina no pudo implementar la ley de medios, ¿no? Una ley de medios votada, lo había votado casi el 70% del parlamento. Es decir que no es original la RETA haciendo esto. Lo nuevo es estar en contra de los cuidados. O sea, el que sale en una jugada muy rara es la RETA en una de las semanas que pueden ser las peores, hasta ahora, porque siempre, lamentablemente, estas cosas siempre pueden estar un poco peor. O sea, la RETA va a estar discutiendo que los chicos vayan a clases en una semana con récord de contagios y de fallecidos. La verdad es que yo no le veo, salvo la gente que está muy, muy arraigada, juntos por el cambio, y que si le proponen tirarse al río en invierno se tiran. El resto, yo por lo que sé, la mayoría no está mandando a los chicos al colegio. Y me parece que incluso los que no están mandando a los chicos al colegio lo están decidiendo solos. Porque como hay dos voces, la de la presidencia y la de la ciudad de Buenos Aires, el que no va porque decidió no ir. La mayoría no están yendo. Y lo otro que yo le veo, que es un problema de la RETA y no de Alberto, es que la RETA se está desperfilando totalmente. O sea, porque si la RETA va a ser un loquito que desafía el COVID, para loquitos lo tienen a Macri o a Burri. ¿Para qué necesitan a la RETA? O sea, el mejor candidato que tenía junto por el cambio, pero por lejos, por lejos, con el doble de intención de voto que Macri, es la RETA. Y a la RETA lo están macrizando, ¿no? Lo están bolsonorizando, lo están poniendo en el lugar de no cuidados. De esa cantidad pequeña de presidentes, de dirigentes en el mundo que se ponen en esos lugares. Así que, a mí me parece que cuando vayan pasando los días, cada vez va a ser peor la situación de la RETA. Más allá de lo que haga cada juez en particular. Vamos a ver qué hace la corte. Una corte de la que yo no espero nada, pero el gobierno piensa que va a fallar a favor justamente de la posición de Alberto. Pero yo el que lo veo salir mal parado de esto es a la RETA. El desafío de la autoridad presidencial existe hace muchos años. Desde que está pasando todo esto. No es un dato nuevo que, uy, mirá lo que le pasa a Alberto, que no le hacen caso. Y la verdad que esto pasa hace mucho tiempo. Cuando fue lo de Vicentín, que todos los actores además estaban, salvo cuatro loquitos que fueron ahí a la municipalidad, estaban a favor de la posición de Alberto. Y no la pudo cumplir porque un juez le dijo que no. Así que este no es el dato nuevo del escenario. El dato nuevo es que la RETA se suicide, se desprefile, y que juntos por el cambio, entonces deja de haber esta simulación de sector blando, deja de existir, y pierde ese lugar tan buscado en la política argentina. Uy, hola, hola. Lo perdimos a Roberto. Bueno, ahora vamos a ver si lo recuperamos. Lo que estaba planteando Roberto, ayer tuvimos como un intercambio. Esa era mi postura, la de que había un desafío muy grande a la autoridad presidencial. Es cierto lo que dice Roberto. De parte del Poder Judicial no es nuevo. Lo que me parece nuevo, que era justo lo que él iba a decir ahora, es que esto se ve en situación de pandemia. Una cosa era desafiar, me parece, la ley de medios en una instancia normal, y otra cosa es ahora. Pero bueno, lo vamos a seguir discutiendo. Lo concreto, para insistir con esto, el DNU presidencial sigue vigente. Lo concreto es que el DNU presidencial sigue vigente. Las clases son virtuales. Sería interesante que el gobierno nacional comunicara de forma más firme esto. Porque si no, pareciera que tienen razón el que grita más fuerte, y sabemos que los que tienen parlantes más grandes en este momento son los de la oposición. Sí, totalmente. Entonces ahí habría que hacer algún tipo de ajuste. Roberto, ¿estás ahí? Sí, puteando acá. ¿A quién puteamos? No, no escuché, vos me ibas a decir que lo que sí era distinto, y ahí te me fuiste. No, que lo que me parecía distinto, yo coincido con esta cuestión de que el poder judicial se meta con un gobierno peronista, no es nuevo, es totalmente cierto. Por ahí la diferencia entre la ley de medios, que efectivamente la frenaron cuatro años, ¿se acuerdan? Cuatro años la frenaron judicialmente, es que no era una pandemia. Es como una situación muy loca que un poder judicial haga esto, obviamente alineado con la RETA. Porque separar por el poder judicial de la RETA... Pero no habla mal del presidente, habla mal de ellos. Ah, 100%. Yo igual coincido en buena parte con tu lectura, Roberto, y desde hace varios días vengo diciendo que creo que la RETA va a terminar pagando un costo político fuerte por esto, y creo que hay que hacer dos análisis en dos carriles separados. Uno tiene que ver con la política de ahora, con la corta si se quiere, y ahí lo veo a una RETA muy desdibujado, y a una oposición muy responsable, y eso termina teniendo costos políticos. Ahora, si bien es cierto lo que vos decís del conflicto entre el poder judicial y el poder político desde hace muchos años y demás, creo que si no hay una acción decidida por parte del Estado, y cuando hablo del Estado hablo de los tres poderes, de la Corte Suprema, del Congreso y del Poder Ejecutivo, para ordenar la estructura jurídica, y para dejar en claro que no es viable una estructura jurídica que permita que un tribunal local desconozca un decreto del presidente o una ley del Congreso, vamos a tener problemas a largo plazo. Porque este tipo de conductas sientan precedente, sientan jurisprudencia, y no es lo mismo una Corte Suprema discutiendo cara a cara con un presidente, que son en todo caso las dos cabezas de dos poderes del Estado, que un tribunal local desconociendo un DNU. ¿Se entiende a lo que voy? Ahí hay una cuestión estructural que creo que deberían sentarse el ministro de Justicia Soria, con los supremos, con los legisladores que forman parte de las comisiones de justicia de las dos cámaras del Congreso, y ver una manera de decir esto no puede suceder. Esto no puede volver a pasar porque subierte... Lo del tribunal local va a durar tres o cuatro días porque la Corte se va a pedir. Está bien, pero de la misma manera que yo creo que esto no hubiera pasado si no estaba el antecedente de Vicentín, no sabemos antecedente de qué puede ser esto. Si no hay una reacción firme de todo el Estado diciendo, señores, hay que respetar la estructura jurídica que tenemos porque si no, esto es una locura. Las famosas reglas de juego claras que exige siempre la derecha, bueno, no hay nada más de inseguridad jurídica que un juez cualquiera, con la cantidad de tribunales que hay en este país, con el sistema de justicia descentralizado que tiene, puedas decir, ese DN1 vale, no se cumpla. A ver, nosotros vivimos en un mundo en donde la Unión Europea reconoció a Guaidó. Un señor que un día se paró en la playa y dijo, yo soy el presidente. Digo, me parece que ese es el contexto con el que tenemos que analizar cualquiera de este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que lo que sí se ha comprobado es que hay países en donde las fuerzas populares mantienen el voto popular y se mantienen el poder y van avanzando de a poco. Digo, en el caso de Cristina que logró volver de esta manera, pero logró volver, en el caso de Evo que logró volver, Correa no lo logró y aparentemente ahora Lula se encamina a eso. Me parece que eso, todo eso que está pasando es distinto a lo de los 70, pero que el plan de ellos es lo mismo, es un territorio en disputa que transitamos todos los días. Dentro de esa, la única herramienta que tiene el gobierno popular que es acumular el favor del pueblo, me da la impresión de que esta semana sale ganando el gobierno. Es una opinión, después se comprobará. Por otra parte, cuando el gobierno decide lo voy a hacer por 15 días, uno pensaba y si no llega la vacuna y la verdad es que desde que lo decidió no dejan de llegar vacunas, ¿no? Este, tipo me decía que mirá, vamos a llegar a 10 millones de vacunas como vamos a llegar mañana pasado tan rápido, no lo hubiera creído. Ahora sí, todo indica que, no sé, en un par de meses, ponele, porque ahora hay que darle a las vacunas, vamos a tener a esas 14 millones de personas que necesitábamos estar vacunadas, y entonces vamos a cambiar una pandemia de muerte por una pandemia de contagios. Este, y en ese sentido, dice que ellos están preocupados porque la gente que es vacunada ve con otros ojos al gobierno, ¿no? Sí, no, eso está claro. A mí, eso, me da la impresión la visión, yo siempre hablo con gente conocida que o es matrista o está en el medio, o es apolítica, esas cosas que están en otro lado, gente que habla de otra cosa, ¿no? Más normal que nosotros, digamos, siempre que no está todavía hablando de política. Y lo que están viendo es un gobierno que los está cuidando, la verdad. así que, nada, esa es mi visión y me parece que lo más importante de todo es que ellos tenían un muy buen candidato, no porque a mí me parezca un buen dirigente, sino porque lo habían vendido bien, lo habían trabajado bien, que era la reta, habían logrado convencer a la gente que tenían una ala dura y una ala blanda y la ala blanda desapareció. Sí, eso está clarísimo. Desapareció. Yo, por lo que sé, que hablé esta mañana, el gobierno lo que va a hacer estos días es mostrar que está abriendo nuevos lugares de cuidado, nuevos hospitales, que está dando nuevas vacunas, o sea, se va a mostrar cuidando a la población. Bueno, y ellos estarán con todo esto. Y después veremos qué hace la Corte, ¿no? La Corte, viste que hace rato que se olvidó de la justicia y falla de manera política. Entonces, también hay que ver qué hace la Corte si no siente que va a quedar desacomodada y se pone en contra del gobierno en este momento. Guarda que el factor vacuna juega, ¿eh? Si no hubieran llegado las vacunas, todos estaríamos pensando, uy, pero entonces ahora va a tener que estar dos meses con todo cerrado y se va a desgastar y qué sé yo. En cambio, si el gobierno puede aprovechar este tiempo, yo creo que va a pasar a un, luego de los 15 días, creo que van a volver las clases primarias y no el resto. ¿No? Este, aparentemente eso es lo que podrían hacer. Y lo va llevando y no le explota la cantidad de casos y puede vacunar a muchos. Y parece que va a salir bien parado. Uno podría decir, bueno, en algún lugar sanitariamente va a perjudicar la posición de la RETA. Habría que ver a cuánta gente movilizó. Sí, también reconozco que hay muchos lugares que no tienen que ver con la RETA y que son un desastre. ¿No? Hay muchos lugares que realmente tienen un comportamiento terrible y que no se están cuidando. Tampoco podemos decir que todo el problema sanitario es por las condiciones que toma la RETA. Sí. El tema, Roberto, una pregunta, vos que por ahí tenés la información. Para que se relajen las restricciones de este DNU, tiene que haber una mejora en la situación epidemiológica. ¿No? Digo, si de acá... No, ellos lo que decían era que querían hacer un corte para que no se siguiera multiplicando exponencialmente. recordemos que las clases de los chicos no son todos los días de 5 horas por día. Lo que se está suspendiendo son clases que no son diarias. En la ciudad no van todos los chicos todos los días. No, 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 no. ¿No? Mi pregunta es si cuando termine este periodo de 15 días que dice el DNU seguimos con estos números o peores. Ahí hay que tomar una decisión de si se prorroga o volvemos con... La respuesta, Ari, a tu pregunta que dan en el gobierno es que el objetivo de esta medida no es bajar la cantidad de casos sino disminuir la velocidad en la que estaban subiendo. Exacto. Exacto. En función de eso se va a evaluar no de si hay menos casos o más casos en absoluto sino de la dirección de la curva, digamos. Veníamos de una curva recta, ¿no? De un 45 grados. Sí, estábamos en un ascensor. Claro, claro, claro. Yo tengo entendido esto, que lo que más les preocupa son los chicos de secundario que son los que después salen del colegio y se van por ahí, ¿no? Sí, que a su vez también son los que más difícil resulta... Un niño de primaria sabes que si no va a la clase se tiene que quedar en la casa, se queda en la casa o por lo menos si la familia sí lo dispone. Los de secundaria que no van a clases es más difícil controlar de que se queden guardados porque en general salen por la suya, se encuentran y demás. Eso también es algo que se está teniendo en cuenta a la hora de evaluar cómo se segmenta la medida. También que en esta semana se estaba teniendo. Sí, claro. ¿No? Todos los días hay más gente que resguardados. Otro tema del que quería hablar que siguen siendo siempre los dos temas, ¿no? Son los precios. Ayer hubo un nuevo salto en el mercado de Chicago del precio de la soja y del precio del maíz. Acá se suele decir que el precio de la soja no tiene importancia porque los argentinos no comemos soja. Primero que no es tan así, el aceite mezcla que ustedes utilizan para freír es mezcla de giradol y de soja. Se consume mucho. Pero más allá de eso, obviamente tiene menos influencia en la canasta de los argentinos la soja que el maíz, que el maíz se usa para alimentar todo tipo de carnes, ¿no? Desde vacuna o cerdo y aves. Pero la soja se usa como unidad de pago del campo. Es decir, cuando vos alquilás un campo lo pagás en toneladas de soja, ¿sabes? No lo pagás en... No te dicen dame un millón de pesos o dame cien dólares. Te dicen dame tantas toneladas de soja. Por lo tanto, cuando sube la soja sube el precio del alquiler que es uno de los grandes costos del campo en la Argentina. Así que ahí me parece que tiene otro desafío que también es político y es que el gobierno ya planchó el dólar. ¿Sí? Tomó esa medida que dejó de subir el dólar. Tomó la medida de no subir las califas. Por lo tanto, por ahora no la subió y todos sabemos que si tú vas a subir muy toquito. Y los alimentos siguen subiendo porque en abril están subiendo a un ritmo del 1% semanal. Es decir, el mismo que venía en los últimos seis meses lo que le queda es desacoplar los precios nacionales de los precios internacionales. Ahí tiene un tema cualquier cosa que haga va a tener una reacción de los productores agropecuarios pero más allá de eso y es que tienen poco atadas las manos porque tiene solo 3% para subir y si no tiene que ir al Congreso. Y en el Congreso no va a tener número para subir más que eso las retenciones. Pero ese es un problema que casi van a la par. Por lo menos en el favor popular el problema del precio de los alimentos. Es una preocupación enorme. Yo supongo que ustedes lo deben palpar porque a mí me pasa o cuando voy a comprar yo o Dolores o Noelia que ninguna plata alcanza para ir a hacer las compras. Así es. Así que yo me imagino la gente puede ir a la entrada en el supermercado. Y otra cosa que se nota es que están vacíos los supermercados y no es porque la gente no sale para cuidarse porque hay otros locales que a veces están llenos la calle está llena los supermercados están vacíos porque la gente no tiene plata. Sí. Y bueno y ahí es un temón que que es urgente y se está convirtiendo en una estructural o sea el alto precio de los alimentos en Argentina se está convirtiendo en un problema estructural. Ya hace unos años y cada vez más el salto grande lo dio cuando asume Macri ese mismo diciembre de 2015 y enero de 2016 cuando ahora elimina las retenciones y sube mucho el precio del dólar a partir de ahí el precio de los alimentos empieza a tener un porte una dimensión dentro del gasto familiar muy muy grande y hoy se mantiene mientras vos tengas este precio de los alimentos entonces las familias no pueden gastar en otras cosas y entonces el nivel de pobreza se va a mantener muy alto porque hay gente que puede comer que no es indigente pero que le queda dinero para muy poco más así que ese es un problema que se ha hecho estructural en Argentina entonces más allá de las medidas que tome ahora para salir de paso si las toma hay que verlo a largo plazo hoy los salarios en Argentina son muy bajos todo es muy caro yo me compré una remera ayer no puedo creer la remera pero bueno mucho peor es lo que sale un filo de asado ahí hay un temón porque ya se gastó algunas balas de Guzmán y ahí está lo que viene bueno por algo es Cristina viene hablando Cristina todo el tiempo de la economía monetaria y el problema o sea de lo que habla es de que hemos perdido la moneda hemos perdido la moneda hace muchos años que la gente no quiere quedarse con los pesos entonces la verdad que cuando vos dices bueno en la administración va a ser de 3 de 4 de 5 que se yo no sabe de cuanto va a ser porque en tanto y de cuanto la moneda no tenga peso es un problemón yo puteo mucho contra los monopolios y el abuso pero estos mismos monopolios existían en los 90 y no había inflación tenías otros problemas pero no había inflación o estos mismos monopolios existen en Brasil o en Chile y tienen un 4% de inflación que si vos tenés un problema acá que es que no poder frenar la inercia inflacionaria que se vuelve a un ritmo muy muy alto y ahí si juegan una vez que está lanzada la inercia obviamente los formadores de pesos son tan poquitos que se mueven mucho más fácil que si hubiera un mercado de competencia pero te repito mercados de competencia existen muy pocos en el mundo hoy las economías están concentradas en todos lados y no tienen el problema que tenemos nosotros y ahí tiene razón que sí haría falta un acuerdo grande para llevarlo a cabo parece muy difícil ¿no? tener un acuerdo hoy por hoy en la fequina sí totalmente totalmente pero si es criminal ir a hacer las compras claro bueno obviamente es lo que más te duele y no hay ninguna referencia esto que vos decís no hay no hay ninguna relación entre el precio de las cosas los salarios mirá yo me compré una remera que me salió 6 mil pesos no sé yo sé que hay más baratas esa era la remera que me quería comprar yo pero es una remera no me compré un traje no sé lo que me salió un traje porque hace mucho que no me compro pero digo que tres remeras es una jubilación bueno una zapatilla cuesta lo mismo que el IFE bueno ahí digo bueno ahí tenés ahí tenés un temón ¿no? sí, claro si vos no cambiás eso vas a estar años por ejemplo tú eres un pico de pobreza en 2002 no 2001 2002 fruto de la crisis 2001 que llegamos al 50% de pobreza y duró meses 50% de pobreza rápidamente se empezó a arreglar el tema es que no se haga estructural con este nivel de precio sí así que ahí algo va a haber que hacer algo muy fuerte para hacerlo hay que acumular poder y con esta oposición es muy difícil de hacer y ahí es donde deberían jugar otro tipo de actores que es cuando uno le da bronca aparecen los Lavagna jugando en otro lado Moreno jugando en otro lado no es que Moreno valga algo electoralmente pero siempre hay gente que puede estar enojada con el gobierno y es lógico y que dice no, no lo voy a votar ¿entendés? entonces se pone y no sé Moreno pone un diputado y Lavagna pone dos diputados después te negocian cada vez que tenés que votar y te vuelven loco y no te dejan gobernar a veces el es con todos no hace falta ¿no? ¿cómo? a veces el es con todos te genera más quilombos que soluciones ¿no? bueno nos sirvió para sacar a la derecha del poder el tema ahí tiene que salir para gobernar después sí bueno yo realmente pienso que que si no hubiera si no hubiera estado la pandemia el cambio el contraste entre el gobierno de Alberto y el de Macri hubiera sido tan grande tan enorme que estas elecciones de medio término se ganaban caminando ¿no? sí, sí, sí eso seguro y con todo respeto no es tanto por lo bueno que hubiera sido el gobierno de Alberto sino por el contraste sí, sí, sí con dejarte romper todo ya era un montón claro pero bueno la pandemia la pone en esta posición en donde Alberto te tiene que ofrecer esto una vacuna ¿no? sí tirarte unos manos de vez en cuando esta es la situación en el medio el periodista estrella de una de los periodistas estrella de Clarín procesado por extorsión qué fuerte salieron Popea DEPA y la madre a defenderlo sí, sí, sí y bueno es el responsable de ética de Popea qué fuerte eso ¿no? que el tipo se mantenga en ese puesto bueno yo no sé si escuchaste hace un rato lo que planteaba es que no es Santoro o sea es un sistema que lo apaña lo protege lo legitima digo pues el procesado va a ser Santoro pero esto lo hizo porque Clarín estuvo de acuerdo o yo publico en el destape solo lo que a mí se me canta o sea Santoro no hacía una tapa si publicas una extorsión no va a andar claro o sea bueno no se publica eso en Clarín si Manieto no quiere entonces no es Santoro no es Santoro entre una nota y su publicación hay un editor un jefe de redacción un director hay un montón de gente que está a tiempo de parar una nota y una nota de ese calibre una nota de ese calibre no una nota donde uno discrepa en lo que dice no una nota con ese fin una nota para extorsionar claro o sea por eso no es solo Santoro acá es Santoro es Ricardo Roa es Kirchwa es Mañeto es bueno Roa tuvo 182 llamados con el principal operador judicial de Macri de Macri con Pepín si si eso ya se sabe quién es Roa ahora nadie puede decir que no lo conoce no 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 y de hecho Roa le dijo a Dalesio le dijo a Santoro que Roa era su nuevo amigo eso está en los chats claro pero bueno sigue siendo el número 2 de Clarín y Santoro sigue escribiendo como si nada bueno porque estamos en ese momento ¿no? en un territorio en disputa si ¿qué va a pasar con eso? si que se yo a mi me parece que esta vez este Clarín no no puede seguir como está no puede pasar como en el proceso como en la dictadura donde después todo el mundo se olvida de lo que había hecho Clarín si tal cual y bueno y la forma es esa la forma es ofrecer nuevos productos yo me asombraba ayer de la cantidad de gente que entraba directo al destape es decir que que no entraba por Google o por Facebook que se yo sino que ponía el destape no es que se le cruzaba sino que lo iba a buscar así que esos procesos a veces uno está exigiendo que sucedan pidiendo hay que hacer algo y ya están pasando y ya están pasando ¿no? bueno bueno